hola qué tal muy buenas tardes hoy nos encontramos aquí en mexique si bien ya conocen la casa mexique y mexique pool están dos nuevas que se van a construir estos son los renders va a tener todo el ventanal y una sala preciosa sala como la cocina y muy buen tamaño y en la parte trasera va a tener su alberca en un mes y medio se acaba cuando están ya en mes y medio se acaba está quiero que la imagen les voy a dejar los renders todo esto de ventanal en la parte de atrás la alberca entras y esta parte te echada para el auto y vamos a tener esta después de ver está así vamos a dejar los renders como va a quedar para que la puedan apartar y aquí va a quedar la la otra es un poco más grande los dos son 200 metros cuadrados de terreno pero esta es un poco más de que es más amplio en construcción 197 metros cuadrados también con su alberca en la parte trasera y ésta está lista en tres meses aproximadamente construcción también va a quedar preciosa se le está dando prioridad a ésta para que quede completamente preciosa la casa va a tener muchísima iluminación muchísima iluminación por aquí su pequeña cisterna y en la parte de enfrente va haber otra como esta pool esa van a ser en 250 metros cuadrados esta propiedad va a tener un costo de dos millones 150 mil pesos y esa un costo de dos millones 350 mil pesos muchísimas gracias ya saben mi nombre es rodrigo galla por favor suscríbanse denle like por favor y 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